Las imágenes y el vocabulario contenido en este super videoblog no son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos Atentamente, el escorpión dorado En la esquina, ¿cómo te llamas? Escompión dorado Escompión dorado Peluches en el estuche Y en la otra esquina de 300 pereza y cuánto punto me quitan su cabalada con ustedes Escompión ¡Cabaleón de oro! ¡Cabaleón de oro! ¡Cabaleón de oro! ¡Cabaleón! ¡Cabaleón de oro! Creo que todo el público me conoce, ¿o que no? Pues que sí, puto ¿Quién te crees, güey? Es tu papá, güey ¿Quién te crees, güey? ¿Quién te crees, güey? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees, güey? Señores, les voy a explicar las reglas ¡No se valen golpes en los huevos! ¡No se valen golpes en el armo! ¡Me sopla ese el ojo! ¡Calmados, calmados! La idea es que presenten los videos más cabrones, más chingones. ¡Los más devastadores! ¡Tu y tú! ¡Va a ser una lucha cuerpo a cuerpo! Tres de dos caídas O tres de dos No me importan las cuentas Pero presenten el más chingón de los videos Órale, órale, tópense cabrones Ahí te va culero, chécate esto pinche camaleón Vamos con una pinche borracha culera Que se quiere acoger a un güey a punta de chingadazos A ver si me la matas güey ¿Ves? ¿Qué son esos pinches videos pedorros? No mames, así te cogían, cabrón Acuérdate Me cogían de las orejas para que yo tenía Ay, no mames, puta Ahorita veo el pinche cabaretito, güey Así te agarran las chinguelosas Mira, te sabes, pinche Ponles otra vistas de rosa, pinche puto Es patrocinio de Liverpool, pendejo No mames, yo te comparo, güey Vas a ver otra pinche bolsa de pilas al pendejo esa, güey No, con esta de triple X tengo culero A ver, ve la lengua del pinche cabareón Ahí te va, ahí te va, güey Marcha para exigir la liberación del Chapo Guzmán A huevo, puto, véanla, véanla ¡Ganamos libre al Chapo! Te la maté, puto, véanla ¿Qué pedo con las Chapo Libers, güey? No mames Ah, pues ya ves, cabrón Les dieron 500 baros y su tamal Y todos protestaron, a huevo ¡A ver, cabrón, maté, se la maté! ¡A ver, cabrón, maté, se la grita! Ahí te va, güey, ahí te va Es una pinche gordita, güey Que su mamá no la pinche deja ir al tianguisuela, güey Porque se quiere ir a echar patrulla con el de las verduras A huevo, güey Ahí te va, puto Vino acá grabando Yo quiero ir al chenguis y mi mamá no me deja ir No déjame ir sola No quiero que vayas conmigo Porque quiero pensar cosas ¡A huevo, güey! ¡A huevo, mucha pasión, mucha pasión, mucho dolor! No, 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 tienes que ponerte las pilas, pinche camaleón Digo, que escorpión Perdón, güey, te estoy... No mames, te estoy pasando Todo esto te pinche de mata, chica A ver, güey Si no te gustó esta te la mato más cabrona Porque tengo la misma pinche video Pero en reggaetón, güey En reggaetón, no mames ¡A huevo, corre la pinche puto! Perreo, 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 perreo Bueno, ¿quieres, quieres, quieres musical, bicho escorpión? ¿Quieres musical? Te la voy a super matar Es más, te voy a presentar Voy a presentar este video Que no está para nada culero Es de un carnal Que se puso a chillar En pleno rapeo ¡Lo vas a ver! Claro, sí, 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 rimón Y si está chingón, ese Tú una vez dijiste que me amabas Dijiste que me querías Y yo lo creí Te draco no importa de frente tampoco Lo que importa es que te lastimen Como tú me lastimaste a mí Prima gemita Perdóname, perdón este mocoso Perdón este estúpido que está llorando ¡Huevo! 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 ¡Ese es, cabrón! Pinche hueco, deprimente, güey Pero cómo, mira, cómo le mete sentimiento Le vale verga a todo lo demás Y llora Pero es fascinante Es muy fascinante, cabrón No mames Es fascinante, cabrón ¡Ah, huevo! ¡Mames, cabrón! Ya te reconocí de un pinche comercial, güey ¿A poco? Sí, el de los brazos de tamalera, güey ¡Ah, no mames! Los brazos de tamalera le voy a dejar ¿Qué? Mira, mira Pero anda así hace ratos Ya te pinche, güey ¡Huevo! ¡Alsa los brazos! ¡Huevo! Ya entramos con la pinche música chingona, cabrón ¡A ver! Ya les voy a poner De estas de la pinche zona rosa Que ustedes, pues, frecuentan bastante Las pinches Spice Girls al estilo francés Y al estilo culero ¿Quieren ver? ¡Sí! ¡Ay, a ver! ¡Me muero de ganas de verla! ¡Ay, se va, güey! 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 ¡Ay, no mames! Mira, te la voy a matar, hijo ¡Te la voy a matar con este video! ¡Te la voy a matar a huevo! ¡Ay, no mames! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le puedes poner a... Me la pasé todo el tiempo Buscando a mi hijo No sabía dónde estaba Finalmente lo encontré, ¿no? ¡No mames, güey! Pero luego, güey, en esa búsqueda Encontré a mi nieto, güey A tu hijo ¿Qué fue así? Disfrazado de Miley Cyrus, güey De Miley Cyrus ¡De Miley Cyrus, güey! ¡Miley Cyrus, güey! ¡Cuadrina! ¡No hay esas drogas! ¡No hay esas drogas! ¡Véanlo, véanlo, véanlo! ¡Véanlo, véanlo! ¡Se clava, se clava! ¡Se clava una pelota en el ano! ¡Vamos, sí, cabrón! ¡Vamos, sí, cabrón! ¡Vamos, sí, cabrón! ¿Ya vieron? ¡Vamos, sí, cabrón! ¿Sí o no era su hijo? ¿Sí o no era su hijo? De vestida te verías mejor, güey Quítate la pinche máscara y móntate, güey Me va a dar mi pleasure Me va a dar mi pleasure Espera, hablando de hijos y de padres Te voy a enseñar el pinche chamaquito del Armando, güey ¡Tapoco! Esa que le puso la pinche mamilla Que ve fantasmas en su casa, güey ¡Ah, no mames! A ver, a ver, a ver ¡No, no, 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 no! ¡Hijo, no es mi hijo! Hopefully there's nothing up there Oh, are they leaving? Oh my gosh ¡Acción! ¡No mames, me anda matasela, matasela, matasela! ¡Mata, se la ca... ¡Mata, se la hijo de la chica! ¡No, no, no, no! ¡Te la mato, güey! Yo te la voy a matar, hijo Te la voy a matar, pero con esta... ¡Mátamela! ¡Ah, bueno! A ver, vamos a ver cuántos aguantas tú, puto ¡Ah! ¡El micrófono! ¡Ay, el micrófono! ¡Cállate! ¡Nos estamos pegando, Augusto! ¡Nos estamos pegando! ¡Nos estamos pegando! ¡Nos estamos pegando! ¿A dónde está el micrófono, güey? ¡Acá! ¡Ay, su puta madre! ¡Venga, dale, dale! ¡Yo aguanté el pinche... ¡El pinche místico, cabrón! ¡Una pinche mamita! ¡Cállate, pinche puto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te quitaste, culero! ¡Ay, mi panza! ¡No mames! ¡Me la puteaste, mi culero! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No se pueden salir chichis en el YouTube! ¡No mames! ¡No mames! ¡No puede salir chichis con... ¡Mira! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! Todas están tapadas. Todas están tapadas. El corazón no tienen... No abrieron su hamburguesita, güey. Por eso... Son desnudos artísticos. Por eso no enseñan la pinche quesadilla. No llama quesadilla, perdón. ¿Cómo se llama, güey? ¿Cómo se llama, güey? Garnacha. ¡La garnacha! Pues, ¿por qué? Pues... Es una garnacha. ¿No conoces las garnachas? Pues sí, güey. No, güey. Las pinche quesadillas. Nunca has abierto una pinche quesadilla. Exacto, también es la quesadilla. Pero, no. Pero la quesadilla está cerrada. Pero está cerrada. O sea, la abres y está cerrada. Entonces, ¿qué? ¿Dónde... ¿Dónde entra el pene? A ver, ¿dónde entra el pene? ¡Dónde estábamos hablando, güey! ¡Dónde estábamos hablando, güey! ¡Dónde estábamos! ¡Dónde estábamos corriendo! ¡Dónde estábamos corriendo a este pinche lugar! ¡No mames, güey! ¡Ah, bueno! ¡Te la voy a matar, güey! Ahí va un cabrón que se siente muy vergas como tú, güey. Y que se avienta un pinche nalgazo a un lago congelado. ¡Vas a ver, güey! ¡Vas a ver que está bien cagada! ¡Vas a ver! ¡Moder! ¡Fuck the fucking world! ¡Y mi nueva banda se llama Sis Kill! Ese güey parece que es una contradicción, pero se dio un vergazo en el culo. ¡Ese güey! Es como... No sé explicártelo a la... No es contradicción, ese güey todo el tiempo se anda dando vergazos en el culo. ¡Hablas por dicha experiencia! ¡Tú picas con la cola, ¿sí o no eres escorpión, güey? ¡Te pico por la cola, puto! ¡Cómo ven, güey! ¡Venga, pues lo que quieras, puto! ¡Videos, videos, 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 videos! ¡A ver, mátamela con un video! Te voy a matar con el pinche video más pendejo, güey. Protagonizado por el güey más pinche estúpido de mierda. Con pinche cara de mi verga, güey. ¡No mames! Debe de ser una pinche cara mujer. ¡No, no, no! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡Qué! ¡Qué culero! ¡Ese pinche video me dio la fama, güey! ¡Pinche vendido de mierda! ¡Se vendían! ¡Se vendían mascaritas afuera de los pinches cosas de lucha! ¡Se vendían! ¡Se vendían! ¡No, cabrón! ¡Ahora el escorpión dorado es el de pinche rifa, cabrón! ¡Ah! ¡Pero eres mi prueba intermedio en esta lucha! ¡Para que se vayan a hacer caca, popo, pipí y coman palovitas! ¡No mames! ¡Tortas con la lengua de fuera y tacos dorados en el sueco! ¡Oye! ¡Tú eras el del pinche botellita de Jerez, ¿verdad? ¡No mames! ¡Dinos la neta, güey! ¡Sí! ¡Yo es la reña larga, ¿no? ¡Yo todavía soy! ¡Todavía soy! ¡Parece que no! ¡Pero sí! ¡Todavía estoy! ¿Y qué haces, güey? Aparte de meterte de chingadera y media, güey, en la vida. ¡Escribo! ¡Escribo guiones, cabrón! ¡De películas! ¡De películas cósmicas! ¡Como el crimen del Cácaro Gumaro! ¡¿Esa mamera qué es, güey, cabrón?! ¡Neta que a mí me han dicho que esa película va a estar bien vergas, güey! ¡No, no! ¡Eh! ¡No, no! ¿A poco tú la escribiste, güey? ¡Es una pinche obra de arte, cabrón! ¡Berga! ¡Tú la escribiste, güey! ¡Berman se pone de rodillas y mira! ¡Ay, cabrón! ¡Y te chupa la Berman! ¡Blan Chico, ¿qué sale? ¡No sale en esa pinche película en la culera! ¿Qué sale? ¡Sale Alejandro Calva! ¡Aaah! ¡Qué chingón, güey! ¡Ese pinche homosexual de mierda! ¡No, no me llames! ¡Ese güey es un chingón, güey! ¡Yo soy un chingón! ¡Sale, sale! ¡Sale Carlos Corona, cabrón! ¡Otro cabrón chingón, güey! ¡Qué pedo! ¡No, no es chingón, güey! ¡Pero aquí, por favor! ¡Rodínese! ¡Por qué, por qué! ¡Por qué sale! ¡Ana de la Regla! ¡Ay, mamacita! ¡Perreo! 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 ¿Por qué no tienes Ana de la Regla? ¡Se ha salido en bolas en varias cosas, güey! ¡Psss! ¡De ver! ¡Aquí estás desperdiciada tu pinche! ¡Ay, ya no! ¡Ay, ya no me la toquen! ¡Ay, ya no me la toquen! ¡Ay, ya no me la toquen! ¡Por qué es mi mal madre! ¡Ah, sale! ¡Ah, sale! En su primera aparición en Cine Nacional Internacional del Mundo Mundial ¡Andrés Bustamante! ¡Ah! ¡El huele huele! ¡El huele huele! ¡Que se regrese con José Ramón! ¡No mames! ¡No, no! ¡Sale huele huele! ¡Pero sale un actor de No Mames Cabrón! ¡Un pinche actor de No Piches Mames Cabrón! ¿Quién? ¡Se va a llevar un pinche el Goya y el pinche Adiel! ¡Y el Fab Limón! ¡Y para Lavad y el Goya! ¡Goya! ¡Goya! ¡Y se va a llevar! ¡Se va a llevar el Leraldo! ¡Pero el periódico, cabrón! ¡¿Quién se lo va a llevar?! ¡Yo, cabrón! ¡Ah! ¡Yo salgo de actor, cabrón! ¡Pero qué personaje interpretas, güey! ¡Yo soy el Padre Amargo, cabrón! ¡El Padre Amargo! ¡O sea, nada más así puede el güey! ¡Escribe un pinche Yoni y se pone... ¡Se pone y escribe! ¡Armando Vega, aquí sale! ¡No mames, güey! ¡A huevos! ¡Son cerebrales! ¡Están pensados en los actores! O sea, que cuando escribiste dijiste ¡Pero yo voy a la película! ¡Si no, no se lo explico! ¡Si no, si no se van a la chingada! ¡No, no, no! ¡Así la hace, cabrón, güey! ¡Ahí te voy a ver en el Oscar! ¡Segur! ¡No, pinches! ¡Maldito, es un pinche! ¡Así está, cabrón! ¡Bueno, pues el crimen del caca grumumaro está chingona, la neta! ¡Aunque salga este cabrón! ¡Sale poquito, la neta! ¡Yo ya la vi! ¡Oye, pero la Ana, qué pedo! ¡Así está rica hablando de lo que nos interesa! ¡Espérate, güey! ¡Estoy en gravity, cabrón! ¡Dicen que el Alejandro Calvas sí le estuvo dando para sus turnos! ¡Esta, güey! ¡Esta, güey! ¡Dicen que está bien buena! ¡Ah, pues ya está bien pinchecidosa! ¡No! ¡No mames, güey! ¡El crimen del caca grumaro! ¡El crimen del caca grumaro! ¡Véanlo! ¡Ya, güey! ¡Cuánto me vas a pegar, polero! ¡Es pinche de caca grumaro, cabrón! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Acción! Llega la segunda parte de esta pinche lucha, cabrosísima y tienen que decir los grupos más cabrones, más guaros, más cerdos que pueden decirle a su tía y a su abuelita en la calle, cabrón ¡Va! ¡Saca, pichón! ¡Venga! Ahí les va, putos, eh. Esta es poesía pura, güey. Mamacita, si se unen los mares con los ríos, porqué no unir tus pelos con los míos. versión 3 ¡Ay, güey! ¡Yo lo empecé, güey! Bueno, ahí te va otro. Si ya lo dijiste tú, ahí te va otro, güey. Si nos queremos y nos amamos ¿Por qué no nos damos por donde miamos? ¡Ese también ya lo dije, güey! ¡Ah, pues fuete! ¡Pinche, güey! ¡A ver, si no te están... ¡Vas, vas, vas! ¡Vas, que traña, cabrón! A ver, voy a dar un pinche consejo, ¡Pinche traña, cabrón! Es una pinche posición. ¿Ustedes conocen la pinche posición del toro salvaje? ¡Ah, huevo! ¡No mames! ¡Yo sí la conozco, puto! ¡Te la digo! ¡Ahí te va! ¡Te la digo, güey! ¡Echa, güey! ¡Agarlas a tu pinche hermana, güey! ¡La pones así de a perrito! ¡La amarras así! ¡Pinche, ¿cómo se llama tu hermana? Este... ¡Jacinta! ¡Jacinta! ¡La agarras así, por la pinche espalda! ¡Ya la tienes aquí, así de a perrito! Y le gritas en el pinche oído. ¡Te amo, Johanna! ¡Y pinche mierda, güey! ¡Así, güey! ¡Cambias el nombre! ¡Y te haces la pinche de toro salvaje! ¡Qué pinche presa, güey! ¡Ya el pinche... ¡Tu pinche piropo, güey! ¡Tu pinche piropo, cabrón! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mi pinche piropo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Esto es de los clásicos, güey! ¡A ver, cabrón! ¡Ah, no, sí, de los clásicos ya lo dije, güey! ¡Uno nuevo, por favor! ¿Te sabes del semen y el del orgullo? ¡El semen y el del orgullo, dímelo! ¿Lo sabes, güey? ¡Esa es una película, una novela de... ¡El semen! ¡El semen es como el orgullo! Cuando encuentres una vieja digna de que se lo trague, ¡cásate con ella! ¡Aguá, güey! ¡Chipoja! ¡Pero ese no es piropo! ¡Ese no es piropo! ¡Ese no es piropo! ¡Ay, pinche referee, güey! ¡Dámela, por buena, güey! Mira, esta es más fina todavía. Te pongo una naranja en la boca y te la mamo hasta que te salga Fanta por el coño, güey. ¡Ese es muy cabrona! ¡A poco no! ¡Perreo, perreo, 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 perreo! ¡Ah, pero bueno, ya la tercera parte de esta lucha internacional! ¡Ven a los jode! ¡La especialidad! ¡La especialidad de cada uno! ¡A ver, a ver, a ver, échense su especialidad! ¡Hola, Camilo, no! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver tú, primero yo, primero yo! ¿Cómo te llamas este? ¡Escorpión Dorado, casi! ¡Escorpión Dorado! ¡Escorpión Dorado! ¡Escorpión Dorado! ¡Su especialidad! ¡A ver, a ver! ¡Peluche en el estuche, putoosa! ¡Guau, aplauden, chingada madre! ¡Pero viene la especialidad de escorpión dorado! ¡Vétalo, a ver, camaleón de oro! ¡Vale, camaleón de oro! ¿Dónde me ves la pinche panzota, güey? ¡Para que sea camaleón de oro! ¡Pues te hago! ¡Te la voy a hacer una, te voy a hacer una horita, güey! ¡Para que se traga bien grande! ¡Para grande que la mía, güey! ¡Ahí les va! ¡Este es la inigualable camaleonina! ¡Si algún pinche camaleón de oro les dice que es el camaleón de oro! ¡No le crean hasta que haga la pinche y original camaleonina! ¡Ahí les va, putos! ¡Hago esto, te filas, güey! ¡A huevo, putos! ¡Eso qué, güey! ¿Qué? ¡Hago, putoos! ¡Que te callaron los de la cerca, cabrón! ¡No, güey! ¡El citado público! ¡Es por decisión nueve! ¡Este se declara! ¡Eropa! ¡El presidente! ¡El Pane México! ¡No, chaval! ¡No, chaval! ¡No, chaval! ¡No, chaval, cabrón! ¡Pinche! 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 ¡Ya me dijeron que tú eres la que te pinche y quitas la ropa a cualquier provocación! ¡Claro que no! ¡Cómo no! ¡Mira, ahorita vine a promoverse! ¡Ay! ¡A ver, coordina, chinga la madre!